El jueves 14 de septiembre se llevó a cabo la eliminatoria del Zonalito Cuenca del Penderisco Sinifaná, donde se enfrentaron los equipos de Concordia, Betulia, Urrao y Caicedo, este último perteneciente al occidente antioqueño. Por primera vez está el municipio de Caicedo que hace parte de la subregión del occidente, y esto tiene que ver porque estamos hablando de que son los primeros juegos provinciales élites para mayores de 22 años. Es algo muy importante para nuestra asociación, para las diferentes provincias, y sobre todo lo que se está buscando con este tipo de eventos es atender otra población que hoy ya no hace parte del sistema del deporte de Indeportes Antioquia. Acá como lo pueden ustedes observar tenemos personas desde los 22 años hasta más de 40 años jugando en estas disciplinas deportivas. Fútbol masculino, baloncesto masculino y femenino, fútbol de salón femenino y voleibol fueron las disciplinas que buscaban la clasificación al encuentro de provincias que se realizará entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre en el municipio de Andes. Estamos realizando el zonal de estos primeros juegos provinciales élites por la vida, donde ya en las otras subregiones han venido haciendo este tipo de zonalitos para definir quiénes son los clasificados y donde allá tendremos 10 disciplinas deportivas, 5 de conjunto y 5 individuales. Así que estamos esperando a más de 1.400 deportistas para que esta fiesta que estamos iniciando hoy sea realmente una fiesta que nos anime a estar todos como hermandad a través del deporte, la actividad física y la recreación. Betulia fue la sede de estas eliminatorias que son pioneras en el territorio antioqueño. Para la zonal de provincias del suroeste participarán las provincias de Cartama, San Juan y por supuesto, Penderisco Cinefana.